El Bailán de 2018 arrasó en el Trine Time Nocturno El Bailán de 2018 arrasó en el Trine Time Nocturno. . Parece que fin de año le trae sonrisas a Marcelo Tinelli y el lunes 17 de diciembre logró otro récord, nuevamente se consagró en el Trine Time Nocturno y acaparó la audiencia de la pantalla chica. . El certamen de baile se viene consagrando y anoche volvió a repuntar el rating para salvar el mal año de su ciclo televisivo y la derrota del 13. . Lo cierto es que el triunfo del Bailando 2018 se debe a la ausencia de sus máximos rivales, 100 días para enamorarse y la voz argentina, las dos propuestas de Telefe llegaron a su fin y el único que sigue en pie es Tinelli, su temporada 2018 terminará el día jueves 20 de diciembre con la gala final que consagrará al campeón del certamen de baile. . 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 La etapa final de la competencia y el caliente duelo entre Mika Biciconte y la pareja más joven del certamen, Julián Serrano y Sofí Morandi, logró el objetivo propuesto, ganar el Rating. Por otro lado, el canal que cayó en el índice de audiencia fue el canal de las pelotitas. A pesar de su derrota, Telefe ocupó el segundo lugar con su programa La Otra Voz al conseguir 12,0 puntos de Rating. El Rating. El Rating no se toma descanso y esta noche se vivirá un nueva batalla televisiva, en la que se enfrentarán los dos canales más importantes de la televisión argentina. El 13 recurrirá al bailando y emitirá la segunda semifinal que tendrá en pista dos grandes parejas, Jimena Barón, Mauro Callas y María del Cerro, Facundo Mace, mientras que la competencia volverá a emitir un reality. Parece que fin de año le trae sonrisas a Marcelo Tinelli y el lunes 17 de diciembre logró otro récord, nuevamente se consagró en el prime time nocturno y acaparó la audiencia de la pantalla chica. El certamen de baile se viene consagrando y anoche volvió a repuntar el Rating para salvar el mal año de su ciclo televisivo y la derrota del 13. Lo cierto es que el triunfo del bailando 2018 se debe a la ausencia de sus máximos rivales, 100 días para enamorarse y la voz argentina. Las dos propuestas de Telefe llegaron a su fin y el único que sigue en pie es Tinelli. Su temporada 2018 terminará el día jueves 20 de diciembre con la gala final que consagrará al campeón del certamen de baile. En cuanto a los números de anoche, el bailando obtuvo 15,5 puntos y la gala correspondiente a la primera semifinal logró conquistar a los espectadores argentinos. Parece que la etapa final de la competencia y el caliente duelo entre Mika Biciconte y la pareja más joven del certamen, Julián Serrano y Sophie Morandi, logró el objetivo propuesto, ganar el Rating. Por otro lado, el canal que cayó en el índice de audiencia fue el canal de las pelotitas. A pesar de su derrota, Telefe ocupó el segundo lugar con su programa La Otra Voz al conseguir 12,0 puntos de Rating. En los números generales, el canal ocupa el primer puesto en la lista de los más elegidos con 8,2, luego se ubica el 13,7,2, más abajo aparece América con 3,4, el 9,3,2 y cierra la lista a la televisión pública con 0,8. Pero, el rating no se toma descanso y esta noche se vivirá una nueva batalla televisiva, en la que se enfrentarán los dos canales más importantes de la televisión argentina. El 13 recurrirá al bailando y emitirá la segunda semifinal que tendrá en pista dos grandes parejas, Jimena Barón, Mauro Callas y María del Cerro, Facundo Masey, mientras que la competencia volverá a emitir un reality. ¡Gracias!